Isabel II nació el 21 de abril de 1926 en Londres, en el seno de la familia real británica. Desde joven, Isabel mostró una dedicación impecable a sus deberes reales, una cualidad que la acompañaría a lo largo de su vida. En 1947, se casó con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. El 6 de febrero de 1952, tras la muerte de su padre, el rey Jorge V, Isabel ascendió al trono, convirtiéndose en reina a la edad de 25 años. Su coronación oficial se llevó a cabo el 2 de junio de 1953, en una ceremonia que fue televisada por primera vez en la historia, marcando un hito en la relación entre la monarquía y los medios de comunicación. Durante su reinado, Isabel II enfrentó numerosos desafíos tanto en el ámbito nacional como internacional. La descolonización de África y el Caribe, la Guerra Fría, el conflicto de las Malvinas y la evolución de la Unión Europea fueron sólo algunos de los eventos que moldearon su mandato. A pesar de estas dificultades, la reina siempre se mantuvo como un símbolo de estabilidad y continuidad para el Reino Unido. Isabel II también fue testigo de importantes cambios sociales y culturales en su país. Desde el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960, pasando por la era del punk en los años 70, hasta la revolución tecnológica del siglo XXI, la reina supo adaptarse a los tiempos y mantener la relevancia de la monarquía en una sociedad en constante cambio. Una de las claves de su longeva popularidad fue su capacidad para conectar con las personas. Sus visitas oficiales a países de todo el mundo y sus encuentros con líderes internacionales reforzaron su imagen de líder global y diplomática incansable. Isabel II no sólo presidió innumerables eventos oficiales, sino que también se esforzó por estar cerca de sus súbditos, ya fuera mediante discursos televisados o encuentros cara a cara durante sus visitas a diversas comunidades. Su sentido del deber y su dedicación al servicio público la hicieron merecedora de un respeto y admiración universal. En resumen, la vida de Isabel II es un testimonio de liderazgo, resiliencia y adaptación. Desde su ascenso al trono en un mundo posguerra hasta su papel como monarca en el siglo XXI, Isabel II ha dejado una marca indeleble en la historia. Su legado perdurará como un ejemplo de compromiso con los valores y deberes que asumió desde temprana edad. Gracias.